Una vez que hubo temblores, se cayó el segundo piso. Vamos a entrar, a ver que podemos ver por aquí adentro, está muy apretado. En este video nos adentraremos en la historia de la hacienda San José de Pilas, en el municipio Jesús María, Jalisco. Esta hacienda tiene una larga historia y hoy en día se encuentra en un estado de deterioro, pero sus actuales dueños están trabajando arduamente para restaurarla y mantener su legado. Esta viene siendo la entrada principal de la hacienda, como pueden ver de aquí lado se encontraban las haciendas, al fondo se encontraba el molino, se encontraban los corrales, pero esta era la única entrada a la hacienda. Actualmente sales por aquí hacia la carretera, la carretera pasa por atrás de la hacienda, pero la entrada original era de este lado y tenías que salir de aquel lado. Hasta el fondo nos podemos encontrar con el pueblo de Jesús María, que es la cabecera municipal de aquí de la localidad. ¿A qué lado se encuentra, ahí donde está mi dedo, se encuentra una capilla? Al fondo de la capilla, unos metros al fondo, se encuentra la presa de la luz. Aquí a un lado de la hacienda nos podemos encontrar estos escalones, podemos encontrar la leyenda que dice Hacienda San José de Pilas, julio 11 de 1926. Está por cumplir 100 años desde la segunda remodelación, si no mal recuerdo, que tiene esta hacienda. En esta parte podemos ver cómo se encuentran esas pinturas muy deterioradas, que probablemente sean parte de las pinturas originales, el diseño original de esta hacienda. Desconozco si vayan a mantener las pinturas, las vayan a cubrir o les vayan a dar un toque completamente diferente. Estamos ahorita en la parte de adentro de la hacienda, donde nos podemos encontrar los diferentes cuartos, pero nos encontramos con que están trabajando con madera. Están haciendo diferentes trabajos por parte de la restauración de esta hacienda que están teniendo justo ahora. Nos comentan que esta restauración está haciendo para la misma gente de aquí, o sea, para tener bonito su hogar. Porque hay muchas haciendas que las están remodelando, pero para hacer las hoteles, para hacer las salón de eventos, pero esta en especial la están remodelando para ellos. Podemos ver que se conservan parte de la pintura original de la hacienda, como pueden ver esos dibujos de ahí, que rodean todo el borde de la pared. El techo es de lámina, no se alcanza a ver, pero el techo es de lámina. Los arcos de las puertas terminan en punta. Miren, aquí se puede ver otra parte de la pintura. Vamos a continuar recorriendo y conociendo los rincones de esta hacienda. Esa parte es la casa que les mostré, que estaba en restauración. Y esta parte de acá ya podemos ver cómo está la casa restaurada. Los colores, los marcos de las puertas, el techo, los candelabros, el piso ya está totalmente nuevo. Nos encontramos un perrito. ¡Hola, hola! Y la entrada era por ahí, por allá, por arriba. Allá se subían por ahí, por arriba. Sube así por ahí y luego se va por la puertita. Al cabo ya tiene barandad, ¿no? Sí. Aquí me encuentro en el torreón de la hacienda. Es esa pequeña torre. Aquí anteriormente estaba la puerta, pero como pueden ver ya está tapado. Un caminito de escaleras en caracol, con el subías y llegabas a la parte de arriba. Porque esta hacienda era de dos pisos. Actualmente ya nomás se conserva uno. Lo que pasó es que durante un temblor, todo el piso de la segunda planta se vino abajo. Actualmente están trabajando para hacer este pequeño tapanco para recuperar el segundo piso de la hacienda. Como pueden ver, también se encuentra realizando trabajos de mantenimiento de la hacienda. Esa es la que están haciendo entrada hacia el torreón por dentro de la hacienda. Ahorita me voy a meter para conocer qué hay adentro. Vamos a entrar a ver qué podemos ver por aquí adentro. Está muy apretado la primera entrada porque, como les digo, todavía no están... Apenas se están remodelando. Los estalones se encuentran bastantes chiquitos. Las escaleras no están muy marcadas porque ya se nota el deterioro. Hay partes en donde está muy deslavado, como en la parte donde estoy yo ahorita. Vamos a ver cómo va subiendo. Vamos a continuar. Aquí ya estamos llegando a la parte alta de la torre. Y aquí salimos y llegamos a la planta alta de la hacienda. Entonces, si continuamos por este lado, nos comenta... El señor Juan, que aquí se encontraba la cocina de la hacienda. Actualmente ya no hay nada. Se están realizando trabajos de mantenimiento, de remodelación en toda la hacienda. De aquel lado es donde estaban los cuartos, la cocina. Y acá atrás se encuentra... Se encontraba lo que fue la troje de aquí de la hacienda. Desconozco si vayan a recuperar todas estas partes. Pero la parte de acá es lo que están recuperando. Ahorita aquí en la parte lateral de la hacienda nos encontramos donde estábamos. Hace rato nos subimos aquí. Aquí abajo estaban los cuartos, la cocina. Aquí estaba un pequeño pasillo. Y acá es donde les comento que se encuentra... O bueno, se encontraba la troje. Aquí hay un pasillo para el baño. Allá en el cuarto de donde almacenaban Zaraítero. Y aquí en esta fuerza, que ese era el cuarto del queso que le hicieron. Ahí es donde hacían el queso. Entonces, de este lado se encuentra el molino. Y acá se encontraban los corrales donde se cuidaban a los animales, las gallinas. Diferentes animales que aquí en la hacienda mantenían. Toda esta parte venía siendo parte del corral. Como pueden ver, se encuentra en un estado de deterioro muy grande. Todo esto era parte del corral que nos comentaba Don Juan, donde él cuidaba a los animales. Como podemos ver, esta parte aún se sigue manteniendo con ese deterioro. Pero aunque se encuentra con muchos deterioros en esta parte de la hacienda, se encuentran estos que están manteniendo las paredes, evitando que la hacienda caiga. Como ya les mostré, están manteniendo esta hacienda. Le quieren volver a dar esa grandeza que esta hacienda tenía. De aquel lado se encuentra la hacienda. Caminando por este caminito muy verde, se ve por cierto, nos encontramos diferentes pozos. Aquí hay una pequeña presita, acá hay un pozo de agua. Nos comentaron que aquí, en este pozo, sacaban el agua para el uso de la misma hacienda. Y más adelante se encuentra otro pozo donde los utilizaban para el uso de las sirvientas de aquí mismo, de la hacienda. Y aquí, unos cuantos pasos más adelante, nos encontramos el siguiente pozo. ¿Qué les cuento? Hay una conexión de un tubo que conecta al cialtinaco de ahí arriba. Seguramente han de seguir utilizando estos pozos para el uso diario de aquí, de la hacienda, o para el mantenimiento de las plantas. Pues acaba de comentar el señor Juan, que este estanque que se encuentra justo a un lado de los pozos, aquí eran donde lavaban a los caballos. Por aquí se encuentra una bajadita, no se ve porque ya hay mucha maleza, pero anteriormente aquí se encontraba una bajadita, bajaban a los animales, a los caballos, y aquí en el estanque era donde los bañaban. Al fondo de la hacienda nos encontramos con lo que dice el señor Juan, son las casas de piedra, donde él vive. Nos podemos encontrar aquí unos pequeños guajolotes, bueno, pequeños no, unos grandes guajolotes. Y aquí nos encontramos lo que viene siendo su lavadera. Como pueden ver, es de piedra, y aquí tienen su pequeño estanque de donde sacan el agua. A principios del siglo XIX, la hacienda tuvo su mayor esplendor cuando era propiedad de Jesús Hernández y su esposa, Clotilde Hernández. Esta hacienda surgió como una extensión de la hacienda de Santa Ana a Pacueco, ya que sus terrenos eran demasiado grandes para administrarlos todos. Los originales dueños fueron una pareja de españoles de nombre Adolfo y Teresa, quienes tuvieron que regresar a España y vendieron la hacienda a Jesús Hernández y a su esposa. En el año de 1906, se inauguró una pequeña capilla dentro de los terrenos de la hacienda. Y en el año de 1917, la hacienda se dedicaba a vender aceite de linaza. Además, en el año de 1931, esta hacienda fue el hogar de una de las primeras escuelas públicas del estado, teniendo como profesor a Leopoldo Caballero. Sin embargo, en esa época, la guerra cristera estaba muy presente, por lo que muchos curas fueron despedidos. La hacienda tuvo su última remodelación en julio de 1926, gracias a que un hijo del dueño se había casado y construyó una pequeña casa junto a la casa principal de la hacienda. Actualmente, la hacienda es propiedad de Álvaro García, bisnieto de la señora Clotilde Hernández, quien busca mantener el legado que le ha sido entregado, luchando por conservar el trazo original de la hacienda. Esta viene siendo la capilla de aquí de la hacienda, donde según la historia, se casaron los hijos de los dueños de la hacienda. Íbamos a entrar para conocerla, pero el problema es que las personas que tenían la llave se fueron, entonces ya no podemos entrar. Voy a ver si por los lados, por las ventanas, podemos ver más o menos cómo es por dentro. Se los muestro. Nos rincamos el terreno de al lado para ver, asomarnos por las ventanas de la capillita, para asomarnos por las ventanas a ver si podemos alcanzar a grabar un poco del interior de esta capilla. A ver si se alcanza a ver un poco de la capilla por dentro. Voy a darle la vuelta a ver si vamos a encontrar otra ventana donde me pueda asomar mejor. Y ustedes también tengan una vista mucho mejor de la capilla de aquí de la hacienda de San José de Pilas. Espero que hayan disfrutado de esta breve pero interesante historia de la hacienda San José de Pilas en el municipio de Jesús María. No olviden suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios para saber qué otros temas les gustaría que cubriera en el futuro. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.